Me llamo Laya Riera, vengo de Palma de Mallorca. La primera vez que escuché hablar de Fabao me di cuenta que esto era realmente lo que había estado buscando toda mi vida. Un programa donde te ofrecen unos productos excepcionales de suplementación, un plan de comidas muy equilibrado, un plan de ejercicio diario que convierte el programa en algo muy sencillo de seguir. En las primeras seis semanas he perdido 8 kilos y 12 centímetros de volumen de cintura me siento con más energía que nunca, está siendo un programa muy muy fácil de seguir. Es realmente algo que me ha cambiado la vida. Me llamo Laya Riera y Fabao es mi solución.